décima primera legislatura del Estado libre y soberano de Zacatecas, considerando único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción 6 y 69 de la Constitución Política del Estado, 71 último párrafo, 74 fracción segunda y 116, 117, 119 y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 77 del Reglamento General de este, se convoca al Pleno de la Honorable 61ª Legislatura Local a periodo extraordinario de sesiones conforme a las siguientes bases. Primera, se convoca a las y los ciudadanos diputados de la Honorable 61ª Legislatura del Estado al segundo periodo extraordinario de sesiones dentro del primer año de ejercicio constitucional, cuya apertura tendrá verificativo el día jueves 30 de enero del año en curso a las 8 horas. Segunda, este periodo extraordinario tendrá como objetivo conocer y resolver en su caso la agenda relativa al proceso legislativo que corresponda del siguiente asunto. Único, la designación y o ratificación en su caso de los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Transitorio, Único, la presente convocatoria deberá publicarse por una sola vez en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado. Atentamente, su fraje efectivo no reelección, la Comisión Permanente, diputada María Hilda Ramos Martínez, diputadas Eugenia Flores Hernández y María Guadalupe Medina Padilla, secretarias. Es cuanto, diputada presidenta.